Llevo al bloque de cocina y después de la chipa que nos preparó en Semana Santa, yo no sé cómo va a ser Fabi el día de hoy para superarse. No sé si va a optar por algo más bien livianito, pero si continuamos nomás los excesos de la Semana Santa, él ya nos va a contar cómo estás Fabi. Hola Denise, ¿cómo estás? Un saludo a la audiencia, espero que estén bien en casa. Vamos a hacer un salteado de pollo. Ok. Un salteado de pollo es una receta que viene conmigo hace años, que yo le llamo que es muy buena, que es como la receta para el dolor de garganta. ¿En serio? ¿Por qué? Porque vamos a usar miel, menta, vamos a usar un atú, jengibre, entonces todo cosa que nosotros asociamos con lo que es así cuando nos duele la garganta y todo eso, pero vamos a hacer una receta alrededor de eso. Suena cargadísima de sabor, estoy súper ansiosa, ¿te parece si nos lavamos las manos? Dale, empezamos. Y arranca. Tenemos ya las manos limpias, ya prendí la sartén, vamos con un toque de aceite. Muy bien. Y arranco con la pechuga de pollo, ¿sí? Tiendo bien aceite. Vamos a cortar unos lindos cubos, la idea es hacer unos bocados que no necesite que después utilicemos cuchillo. Dale. Sí. Ahí. Fabi, quizás me equivoque, pero teniendo en cuenta los ingredientes, aunque imagino que la miel aporta algo de azúcar, es relativamente liviano el menú de hoy, ¿verdad? Sí, es liviano, es bastante liviano luego. Está bien. Porque en realidad no tenés nada que te agregue mucho de lo pesado, o sea, la miel tiene su propio azúcar, pero la miel equilibra todo el resto de los otros sabores. Perfecto. Tengo la cebolla morada, como siempre recuerden, cortamos la mitad con cáscara y todo, cortamos la punta, entonces nos es más fácil después pelar, ¿sí? Cuando ya veo que la parte de abajo está quedando bastante blanca, ahí le muevo, ¿eh? Ahí. Y lo genial es que el pollo no se pega porque estamos utilizando sartenes de Pensofal, que son las sartenes que siempre elegimos en el bloque de cocina de enciestados. Ustedes también tienen que elegir sus ollas y sartenes y en ese material se enteran por qué. Encontra en GastroCenter la mejor marca italiana de ollas y sartenes Pensofal. Cuerpo de aluminio con revestimiento interior antiadherente Bioston Pro de nueve capas. Efecto piedra con revestimiento externo antiadherente, inalterable y fácil de limpiar. Ambos recubrimientos son totalmente a base de agua y libres de solventes dañinos. Cuando tenemos nuestro pollo en el color deseado, vamos a poner todos ahora los ingredientes al mismo tiempo, ¿sí? Vamos con la cebolla. La cebolla, por más que quede así, cuando empecemos a mezclarse va a ir separando. Clarísimo. ¿Ok? Si le queremos, le ayudamos un poquitito, pero después una vez que empecemos a mezclarse va a ir separando, ¿sí? Dale. Ahí. Todos los ingredientes que vengan ahora no necesito cocinar demasiado. Limón o limón primicia. Por supuesto, siempre elegimos primicia no solo en el jugo de limón, sino también en la sal, la pimienta y toda esta gama de productos que ven sobre la mesa. Ya saben, a la hora de preparar sus platos en casa, siempre elijan primicia, una marca de la familia Indega S.A. Ahí le agregamos un buen chorro de jugo de limón. Ahí está el charquito que dije hace rato, ¿eh? Entiendo. Bueno, ese charquito es lo que queremos que ahora se espese, ¿sí? Ahora ya tenemos esto. Sí. Vamos con la sal. Ok. Y ahí que el pollito libere sus jugos. Exactamente. Y la cebolla también. Sí. Pimienta, como siempre. Por supuesto. El toque de sabor está ahí. Ahí. Y vamos con miel. ¿Cómo calculamos más o menos el chorro largo? Me gusta el chorro largo, contado hasta cinco. Ok. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿sí? Ahora, cuando pongo la miel, ahí sí voy a temperatura bien baja. Ok. ¿Por qué? Porque lo que quiero es que esto se empiece a absorber la miel, se empiece a mezclar todos los sabores. Pero si yo le sigo poniendo temperatura alta, se me va a pasar, se me va a quemar. Un caramelo, por eso sí te va a hacer. Más o menos, sí. Ahí entendiste la onda. Entonces, dejo esto, temperatura bajita. Entonces, ahora tengo tiempo para preocuparme. El jengibre, el curatún y la menta. Dios, ¿cuánto sabor, Fadi? Qué bueno. Entonces, vamos con esto primero. Voy a empezar con el curatún. Ok. Un masito, yo elegí un masito chiquitito de curatún. Todo el mazo adentro. Pero porque es chico nomás. Dale. Si tu mazo es grande, medio mazo, más que suficiente. Yo voy a cortar groseramente. Quiero que se vea el curatún, no necesito que esté demasiado picado. Sobre todo porque así, sí o sí, cuando la gente muerda va a sentir. Entiendo. ¿Sí? Estoy ahora con la menta, mientras tanto, ¿sí? Sí. De vuelta, cortes grandes, groseros. Más o menos la misma cantidad que de curatún. Exactamente, ¿sí? Pero este vamos a dejar una partecita para el pollo y otra partecita para el final. Ok. La menta es algo que cuando utilicen en cocina, es bueno utilizarlo siempre en dos partes. Hay muchos ingredientes que se usan en dos partes. Sí. Y cuando digo dos partes, ¿qué significa? Cuando cocinas y cuando terminas. Ok. Las cosas que son con mucho olor, el romero, por ejemplo, la menta y cosas más complicadas como el aceite de trufa y eso, es bueno siempre usar en dos partes. Parte y parte. Ok. ¿Sí? Bueno, mientras Fabi corta el jengibre, les contamos que estamos cocinando en GastroCenter. Hace tanto tiempo venimos a disfrutar de sus instalaciones. Ustedes también pueden conocer y sobre todo equipar el emprendimiento gastronómico que estén llevando adelante y no se olviden de visitar sus oficinas sobre la avenida Eusebio Ayala. Nos centramos en cada particular, cuestionando decisiones firmes y buscando nuevos desafíos, más allá de la simple innovación. Diseñamos un horno que sabe cómo cocinar cualquier alimento, que te permite añadir tu toque de maestro a tus elaboraciones y poner tu firma en cada plato. Un horno inteligente que interpreta tus parámetros. Traduce el resultado que tienes en mente. Detecta automáticamente la carga. Registra los cambios de humedad y temperatura y adecua el proceso de cocción para que el resultado sea siempre perfecto. Prestamos atención a cada aspecto de su uso, incluso cuando no se cocina. Lo diseñamos para durar. El resultado es Chef Top Mind Maps. Su conjunto perfecto está creado para perseguir un único objetivo. Ayudarte a construir tu propio éxito. Así, súper finito, despacito. Si no podemos hacerlo muy rápido, hacemos despacito. Una alternativa sería rallarlo. Puede ser, sí. Puede ser con rallador en la parte que es gruesa. Dale. Porque la otra se te va a trancar mucho. La idea es pedacitos así de jengibre. Dale. Sí. Entonces, de vuelta, el jengibre cuando muerdas, con el curatú, con la menta. Es una explosión de sabor. Exactamente. ¿Sí? Ahí. Vamos a hacer la última cocción y ya vamos a emplatar. Quiero decirte nomás que él y nuestra productora está cada vez más cerca de tu sartén. ¿Viste cuando ya los aromas van invitando a la gente a aproximarse? Sí. Le pillé ya. No, acá. Después cada vez más cerca. Muy bien, colocamos la receta en pantalla para que ustedes tomen una fotografía de los ingredientes o bien tomen nota como en la vieja escuela para poder replicar este plato en sus casas. Créanme que el aroma inunda la cocina. Realmente tiene muy buena pinta y ahora enseguida vamos a probarlo. Denise, ¿tu parte favorita? Le decía a Fabi fuera de cámara, parece que voy a tomar un tereré pantano en vez de comer un pollito por el aroma así fresco que sale del plato. Para la próxima le agregamos burrito y ruba, me parece. ¡Me encanta! ¿Viste lo que es? ¡Qué extraño! Y rico. Fabi, esto es fresquísimo. ¿Viste lo que es? Es una locura, me encanta, me encanta la combinación. Por favor, no hace ya tu libro. Vamos a decir, por lo menos, nos pasamos el 2024 por ahí, tengo que hacerlo antes. Creo que nunca había comido menta, o sea, realmente atribuyo la menta a un jugo, a un tentea, pero qué bien queda con este pollo. Bueno, me alegra que te haya gustado. No se olviden que cuentan con nosotros en nuestras redes sociales, cualquier consulta que tengan estamos a disposición. Nos encontramos hasta la próxima. A cocinar en el siestado. Le dejo acá a Denis comiendo. Nos encontramos.